Bueno, desde temprano hemos estado pendientes en el programa de la salud de la reina Isabel II, luego de que se supo que sus médicos estaban preocupados por su condición. Ella está en su castillo, palacio de Balmoral, Escocia, el lugar donde pasan los veranos, y no pudo trasladarse a Londres para la transferencia del poder del Reino Unido entre Boris Johnson y Liz Truss. Y bueno, ya desde ese momento se sabía que algo estaba sucediendo con la salud de la reina Isabel. Pero vamos a hablar al respecto con un periodista que vivió muchos años en el Reino Unido, en Londres en concreto. Hoy es corresponsal en Washington y me da gusto que lo vayamos a escuchar, pero me da pena tener que interrumpirle de esta manera sus vacaciones. Querido Ariel Mousatzos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, Pascal. Pues estoy bien, pero con esta triste noticia. No sabemos evidentemente con precisión cuál sea el padecimiento o que se haya agudizado en estos últimos minutos y horas de su majestad la reina Isabel II, pero sí sabemos que tiene mucha edad y muchas vivencias que evidentemente hace que esa edad se lleve mucho más pesada. Bueno, pues sí, estaba yo nomás sacando cuentas y pues gran parte de la población mundial, todos aquellos que tienen menos de 70 años, pues es la única reina, monarca del Reino Unido que digamos, pues no hemos conocido desde luego personalmente, pero sí de la que hemos sabido. 70 años en el trono y bueno, pues es impresionante lo que se está viviendo en estos momentos. Sí, mira, yo tuve la oportunidad, yo cuando estuve viviendo en el Reino Unido, la mayor parte de las dos estancias, bueno, la primera estancia que estuvo en el Reino Unido fue como periodista y como estudiante, pero la segunda estancia entre los años de 2010 y 2013 pues fueron como diplomáticos de nuestro país y ahí tuve oportunidad de saludarla, de intercambiar a lo mejor un par de palabras con ella, pero sobre todo con su entorno, con gente de la familia real, pero también con el entorno, diplomáticos y personas cercanas a ella y para mí fue muy impresionante porque también he sido corresponsal en Madrid, cubrí la boda real entre Leticia y el príncipe Felipe y tuve la oportunidad ahí sí de quizás tener más contacto con personas cercanas a la Casa Real Española y la verdad es que la diferencia sí fue abismal, en los españoles, por ejemplo, pues hay muchos que les da igual la realeza, entre los británicos no, pueden ser de izquierdas, de derechas o de centro, pero el nivel de respeto y de referencia que hay y de reverencia que hay hacia la reina, pues es muy significativo. Incluso pueden encontrar rockeros, pueden encontrar punks, gente con un estilo de vida lo más alejado posible de las formas y cuando algo le pasa a la reina, de inmediato se acongojan, no dan una opinión, no salen a aclarar, algo es realmente impresionante y a veces hasta gracioso ver como figuras que contrastan, rompen con todo lo que es la serenidad de una monarca como la reina Isabel II, tienen una opinión de ella muy cercana. Ariel, perdóname que te interrumpa, tengo que hacer un corte obligado y regresamos enseguida contigo para seguir escuchando tu experiencia habiendo vivido en el Reino Unido respecto de la reina Isabel. Gracias, regresamos enseguida. Son las 10.15, le cuento que un avión con siete miembros de la familia real británica aterrizó en el aeropuerto de Aberdeen, en Escocia, aproximadamente a una hora en auto hasta Balmoral, donde la reina Isabel II estaba bajo supervisión médica en condición delicada. Y estamos conversando con Ariel Musatzos, quien vivió varios años en Londres y tanto en su condición de periodista como de diplomático, pues supo, nos está contando la gran reverencia que hay en ese país por la realeza y en específico por la reina Isabel II. Ariel, gracias por quedarte con nosotros. No, al contrario. Mira, en Europa hay, en algunos países que tienen realeza, un movimiento que puede considerarse significativo, si bien no mayoritario, porque si fuera mayoritario ya no habría realeza, pero hay un movimiento significativo para, por lo menos cuestionamiento o reflexión, para saber si se convierten a sistemas republicanos en lugar de monarquías parlamentaristas, como son la mayoría. Aquí una rápida explicación, una república evidentemente es aquella que elige democráticamente a sus gobernantes, sea el jefe de estado, en este caso el presidente, cuando es una república parlamentaria, y a su jefe de gobierno, en este caso el primer ministro, o una monarquía parlamentaria que no elige a su jefe de estado. El jefe de estado es la figura encargada propiamente de las relaciones internacionales de un país y de la comandancia suprema del ejército, y elige solamente a su jefe de gobierno, como es el caso del Reino Unido. Aunque en Reino Unido la reina delega en el primer ministro también algunas cuestiones del ejército y desde luego la representación exterior o la comparte con el primer ministro o primera ministra en este caso, ahora que ya está listo. Entonces, empecemos porque el hecho de que todo parece indicar, y en esto sí, sobre todo en las cuestiones de la realeza, las señales son prácticamente infalibles, todo parece indicar que la reina Isabel II estaría a punto de llegar al final de su vida. Si esto ocurriera, cuando ello ocurra, pues no se está muriendo solamente una persona que es importante para quienes le dan relevancia a la realeza. Es mucho más profundo que eso. La jefa de estado. Se estaría yendo, para empezar, la jefa de estado de Reino Unido y de toda la comunidad británica, del Commonwealth. O sea, para empezar, jefa de estado de Canadá, jefa de estado de Australia y de otros países que son parte de la comunidad. De Belice, vecino de México, en fin. En segundo lugar, se estaría yendo una figura histórica de enorme relevancia. Nada más, dense la idea de que la reina Isabel tuvo muchas horas de acuerdos y de conocimiento personal con Winston Churchill y de ahí para acá. Con todos los líderes importantes a nivel internacional. Con Margaret Thatcher, con Tony Blair. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, John F. Kennedy. De Belice, incluso en su momento, pues tengo entendido que conoció a Franklin Delano Roosevelt, en fin. Pero el tema, con quien ustedes me digan, la reina Isabel se ha reunido. Y no solamente con líderes políticos, también con líderes religiosos. Desde luego con líderes empresariales, con líderes sociales. Entonces, con artistas de la mayor talla, en fin. Y además, le han tocado circunstancias, le han tocado sacar adelante a su país y su rol en circunstancias verdaderamente apremiantes. No solamente en momentos de conflicto bélico, sino también en circunstancias políticas internas muy complicadas para el Reino Unido. Y encima de todo, ella no quería. O sea, porque ella no está, ahora ya es la que lleva la línea sucesoria principal del Reino Unido. Pero ella era, en realidad, no era la sucesora directa que debió haber encabezado la corona. Sí, porque era la sobrina del rey que abdicó. Exactamente. Hubo un rey que abdicó antes de ella. Jorge Quinto. Y entonces le tocó a ella porque era la sobrina. Y ella hubo de tomar el trono, de alguna forma, con algo de ficción, pero se explica en la serie de The Crown. Hubo ella de tomar el trono siendo muy joven, muy inexperta, y haciendo gala, primero, de un aprendizaje muy rápido, pero, en segundo lugar, de una apertura y una receptividad muy importante. Quizás el momento más difícil de su reinado no fue ningún conflicto internacional. Quizás el momento más difícil de su reinado fue la muerte de la princesa Diana a finales de la década de los 90. Y, desde luego, la reacción que ella primero no tuvo, porque no tener reacción también es una manera de reaccionar, primero no tuvo hacia la muerte de la princesa Diana, una reacción fría, prácticamente ausente, que hizo que las encuestas precisamente de estos movimientos pro-república en Reino Unido se elevaran significativamente para los que están acostumbrados al Reino Unido. Y luego, al final, cede y dirige un mensaje desde el palacio de Buckingham a todos los británicos y con eso inmediatamente revierte el ascenso en las encuestas de los otros republicanos, pero también retoma inmediatamente el lugar que tenía en el corazón de los británicos, porque verdaderamente la figura de la realeza es una figura de enorme cercanía para los británicos. La veamos desde el punto de vista de la gente o desde el punto de vista oficial. Claro, pues Ariel, es interesantísimo todo lo que se puede hablar sobre la reina y bueno, yo te agradezco que en función de la experiencia que tuviste viviendo en el Reino Unido, nos hayas relatado estas cosas. Por supuesto, hay mucho más que comentar sobre la reina Isabel, de cuya salud estamos pendientes en muchas partes del mundo. Te mando un gran abrazo, una disculpa por interrumpir tus vacaciones, pero creo que era importante conversar contigo. Encantado, como siempre, de hablar contigo. Gracias a ustedes y al auditorio. Gracias, un abrazo. Gracias, Ariel Ousatzos.